¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Listo! ¡Sopo artificial! ¡Bienvenida! Hay cosas que no cambian. ¡Bienvenida! ¿Y tú también? ¡Qué maravilla! Aquí en persona por casa siempre los veo, pero qué bien que están, ¿eh? ¿En serio? Mirá, la última vez que yo estaba acá, el coco no tomaba mate, no tomaba mate porque tenía gastriti, ahora toma mate, el gusto que me dio a verte con tu propio... ¡Ah, no sabés lo que es! ¡Uso consenta cual madre! ¿Vos te juro que lo vi? ¿Eso es tuyo? Porque siempre estaba el tuyo. Claro, obvio. Que lo drenábamos. No drenábamos. Ahora no se puede. Ahora no se puede. Ahora es igual. Está todo acá atrás también. Todo escondido y atrás. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Y atrás fue una sombrilla. Sí, sí. Pero acá él sigue guardando cosas también en el asiento. No, no. No, yo guardé ahí. ¿Sabés por qué? Porque no hay armadones. Cuando vos estabas había una armadona y entonces abajo de la armadona vivía gente. Había gente. Estaban los... Susana Jiménez y los huevos de los dinosaurios vivos. ¿Cómo andan? Gracias por este espacio. Bien, contenta de estar acá para compartir también esta novedad que tengo. Bueno, de volver a hacer un monólogo en una sala divina que se abre para nosotros. Así que está buena sala. Qué importantes los espacios en otros lugares nuevos. Claro. Está buenísimo lo que está haciendo el Sodre en general. Viene haciendo un trabajo divino hace tiempo. Y en esta oportunidad la Sala Balso, que es una de las salas más lindas de esta ciudad, se abre para comediantes. Cuando me dijeron dije, ¿qué? Está bueno. Para Manu, te lo pregunto desde el desconocimiento. ¿Va a ser tu primera vez en el Auditorio del Sodre en esa sala? En esa sala sí, fui muchas veces como espectadora, muchísimas veces como espectadora a ver música, porque también es teatro y no ver música. Y a ver teatro. Y es la primera vez que voy a estar de ese lado. O sea, traslado al fútbol es como llegar al sendenario, por decir algo. Sí, yo creo que sí. ¿Te da nervios? ¿Estás nerviosa? Siempre me da nervios. Estoy nerviosa. Sí, yo creo que está bueno. Es parte del proceso que es inevitable. Estoy ahí encontrando también los espacios de humor, encontrándome con el humor, que siempre está. Pero reencontrándome con un humor que va creciendo conmigo también, o va cambiando. Claro, que va cambiando. Hoy te escuchaba en el arranque de cómo va cambiando el humor. Cambió mucho la pandemia. En la pandemia y en general, como el proceso de transformación que vamos viviendo, que voy viviendo. Uno crece y se ríe de otras cosas. Exacto. Veo y repaso también mis propios chistes y algunos ya no me causan gracia. Siento que también me perdono a mí misma y pido perdón por chistes que seguramente más adelante tampoco me hagan gracia, que eso también es parte del proceso, que está bueno, ¿no? Sí, 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 que ocurra. Que el humor está vivo y es una construcción. Como el género también es una construcción, o la igualdad de género o la equidad de género también es una construcción. Entonces, me encuentro con algunos estereotipos que yo reforzaba también y que ya me despido, busco otras formas. Y también hay momentos que digo, bueno, tranquilízate. Sí, claro. Claro, porque si no, no se puede hacer nada. Claro. Decís, quisiera ser mimo. No es de cinta. Pero seguro en algún momento también le parás a veces. ¿Y de qué se ríe hoy, Manuela? Bueno, me río de la comunicación. Sí, porque hoy estás afuera. No, no, ¿de qué voy a estar afuera? Estamos todos adentro de la comunicación. La comunicación existe. Es la vida. La gestionemos o no existe. Yo decía de los medios de comunicación. No, no, pero no me río de los medios. Me río de la comunicación. De que uno dice, yo estudié comunicación y cada vez la entiendo menos. Porque una persona y otra persona se entiendan. Es un milagro lo que pasa. No, no, es tremendo. ¿Verdad? Porque uno tiene lo que uno cree que uno dice y uno tiene lo que el otro dice. Yo hacía la misma comparación con el tema de los influencers. Decís, yo soy influencer. Todos de alguna forma somos influencers. Todo el tiempo, todo el día. Claro. Estás influyendo sobre otra persona. Y a veces la comunicación, por ejemplo, con las personas que están en el ancho de brazos, las personas que están más cerca tuyo. Los que están en... ¿Qué es aquí? Hay gente que se está identificando de otro lado. Ah, tema que me apasiona. La falta de comunicación. Bueno, pero viste que a veces, por ejemplo, yo con mi pareja. No le digo cosas porque ya pienso que como me las digo a mí misma, ya se las dije. Pero pasa con los padres. Ah, y no me dijiste. ¿Cómo que no? Con tus padres, con tus amigos. Es como la comunicación. Y aparte es la base, realmente no es un cliché. Es la base de todo. Es la base de todo. Para que todo funcione. Exacto. Entonces, ahora... Hagamos terapia. Claro. Hagamos terapia. Nos vamos las manos, nos quitamos zapatos. Hagamos yoga. ¿Sabís haciendo yoga? Sí. Sí, estoy haciendo yoga. Volví al presencial de yoga. Que la pandemia nos tenía tipo haciendo por Zoom y todo. Y además, Manu, toda la tecnología, los mil... Claro, también ayuda y no. Mirá, leí un estudio de esos de Massachusetts, o de algún lado, pero que decía que hay como 60 millones de bots que generan noticias falsas. Pero que las personas seguimos siendo una de las fuentes principales de Noticias Faltas. Y esas son las tías. Las tías que te mandan esos WhatsApp que te dicen, ¿será cierto? No. WhatsApp va a ser pago a partir de mañana. Es que te voy a avisar esas cosas. Y uno le dice, verificá de dónde sacaste la noticia. Claro, o mi padre y esas cosas que me dicen... No, y que antes capaz que era la charlita ahí corta, pero... Ahora es el reenviar, el reenviar. Las tecnologías... El WhatsApp web es el peor invento que hay. Porque lo tenés abierto y te quedás todo el tiempo hablando. Bueno, todas las informaciones, todo lo que tenemos ahí a la mano. Hay veces que hablas por Instagram con tu familia. Sí, y por WhatsApp. Y por WhatsApp, no. ¿Por qué me está...? Porque me dio a tan corazón. Claro, porque le aparecí. Claro. ¿Entendés? La comunicación es así. No hay que darla por sentado. Me encanta como tema. Me río mucho de la comunicación de estos años también que hemos aprendido a comunicarnos de otras formas. El gif me tiene podrida. El emoji me tiene podrida. Claro. Pero el sticker no. Bueno, más o menos. Porque también hay veces que la conversación viene linda y te encaja en un sticker. Yo lo hago con el sticker. Y hay que saber cuál sticker. Hay que saber cuál sticker. Respeto al que te sigue en una conversación. Yo guardo todo lo que te pones. Cata de Pacheca es especialista en el sticker. Yo lo guardo todo después cuando voy a poner uno y no sé cuál poner. Y a veces... A mí me encanta. Hay que saber cuándo. Y a veces te gana la ansiedad porque lo guardás y tienes que ser... Lo voy a sorprender cuando se lo manden. Como te darás cuenta, perdón, cortarte, quiero mostrar a Cata de nuevo. Sigue teniendo gente viviendo en la cocina. Ahí está. Eso sigue igual. Hay cosas que no cambian. Amo. Prutti sigue igual. Prutti. Y otra cosa que también pasa con la comunicación es los grupos de WhatsApp. Guau. ¿Dónde está la presencia en un grupo de WhatsApp? ¿Dónde está? Porque vos estás hablando con cinco personas en un grupo. Una capaz que está durmiendo. Claro. Y vos le hablás a todas las personas y de repente termina la conversación. Es como que si yo de golpe dijera... Tirale a humo a humo. Claro. Y vuelvo en tres días. Permiso. Dice todo mal. Claro. Y te perdiste todo. No, está muy contento el director. No, pero ahí vence tres días a opinar de algo. A opinar de jajá. No hay cual. Pero claro, pero además se comunican a veces tan rápido los mensajes. Cuando vas a responder, no sabes, quedó tu mensaje lejos de lo que queríamos responder. Igual el jajá te hace zafar de todo. De todo. De todo. De jajá. Exacto. Cuando viene complicado, jajá. Depende de la cantidad de jajá, depende si es es, depende si es jí, es como los corazones también. Claro. El rojo no te esmeraste. El rojo. El rojo no te esmeraste. El rojo. Claro, no tiene swing. No. No tiene una búsqueda. Mira, dice Marielita, dice no. No, porque no tiene una búsqueda. ¿Ves el problema que tenemos con la comunicación? Claro. Capaz que alguien piensa que el rojo está ahí. No, esto es un tema, porque capaz que comentaste algo que para vos está buenísimo y el otro dice que me mandó. Claro. Claro. Exacto. O no le gustó mucho de citar esto. No le gustó mucho. Exacto. O esto, que te encaja en esto. Este, este para mí. Ah, me estás mandando a freír papas. Ah, claro. ¿De qué color? Pero de qué color. Es muy frío. Esto, bueno, para mí no se usa, se usan todos los colores. Lo uso mucho. Claro, pero cuando vos vas, capaz que si buscas, como es el corazón. Para mí es irónico, para mí este es irónico. Este me está diciendo, tipo. Sí, ya está, no me moleste. Este, ok, no me moleste. Te juro, no me digas esto, que lo uso. ¿Viste la prueba que te digo? Está en mi ranking de los tres más usados. ¿En serio? A ver, me interesa, me interesa, Jocas, ¿cuáles son los tres más usados de Jocas? Además. ¿Cómo? Los tres más usados. Me puso nervioso. Los tres más usados. Este es uno. Este, seguro, te digo. Este es el más usado. Maggie, nuestra profesora. El de besito, lo uso. Ah, ese es mi moso. A mí el que se llora, el que se ríe, digamos. El que llora de la risa. Y el que llora de la risa lo uso también. También va. El que llora de risa, ¿no te pasa? ¿Te puedo hacer una pregunta así, indiscreta? No. ¿No te ha pasado que pusiste el de llorar de risa sin estar riéndote? Así. Obvio. No, y depende cuánta risa te dé, ponés el de costado. Sí, el de costado te te causan muchas ganas. Claro. Claro. Pará, ¿y cómo tomás? Y el gato, el gato risueño también, el gato de santo. Pará, ¿y cómo tomás cuando te encajan un corazón? Y bueno, depende el color. Para mí, es verdad. Estás hablando con tu ex, ¿no? No. No pasa. No. No, pero por los ex. Hablá por vos. No, pero estoy hablando, estoy hablando de un ejemplo, no con tu ex. ¿Qué es que? No, con tu ex. No, pero no es una experiencia personal. Estás hablando con tu ex. Todo bien, ¿eh? Te encaja un corazón. Pero depende el contexto. Pero depende, claro. Es muy poco probable que utilice emojis en una conversación con un ex. Claro. Pero depende el contexto de la charla. Viste que solamente... Si en la nada, un ex te manda un corazón, rarra, rarra. Toma como algo personal. ¿Sabés qué? No opino. No hablo más. No, no, no. Entiendo lo que decís. Para mí, el corazón, el rojo es el genérico. O sea... El que está a la mano. Pero no el rojo. Por ejemplo... No, tenés que buscarlo. ¿Cuál te mandó? El marrón, el verde, el azul. El negro es de más gente joven. Es como una cosa más, tipo... Dark. Hay gente que te usa el corazón de la carta en vez de los corazones de emojis. Eso es alieno, tipo, para mí como una impronta. Milenia, la gente como más estética, que te manda el corazón, que es más gordito. ¿Lo vieron? Sí, sí. O ahora se usa mucho el corazón, el órgano corazón. Sí. Y el corazón partido ni te digo. Ay, ¿qué está pasando, Diego? Y lo que pasa es que... ¿Querés venir conmigo al movie? ¿Querés venir conmigo a hacer... Lo único me falta. ¿Querés el sodre? Lo único me falta. Qué disparado. Es, viste, el solito. Yo quiero verlo en un monólogo, sala de comillas. Ay, está buenísimo. ¿Ya actuó, Joca? Yo no. No, yo no. ¿No estuvo encima del escenario? No, no. ¿Hugular tis? No, no. ¿No, jamás? Jamás. ¿Lo invitaron alguna vez? No es para mí. ¿Lo habrán invitado? Sí, pero no es para mí. No es para ellos. Sí, bueno, pero... No sé cualquier cosa. Lo pone a bailar acá arriba y se pone a bailar. ¿Cómo lo pone? Bueno, ¿y cómo es el espectáculo este que vas a estar presentando? Bueno, sala de comediantes tiene un formato ya de por sí, que es que hay un comediante por fecha. Me toca el 13 de abril, miércoles 13 de abril. Y Paola Bianco es la anfitriona, es ella que recibe y también despide. Entonces está bueno también porque se da como un intercambio. Y bueno, en el medio monólogo. Y ahí vamos. Y vamos volviendo al monólogo que... Al origen. Sí, también llevando como el proceso mío que estoy haciendo al disfrute, ¿viste? Voy desde un lugar nuevo a hacer un monólogo. Y qué lindo que uno que te vio, es de cómo participan todo el mundo, ¿no? En el monólogo. Porque a vos te encanta eso también, ¿no? De ida y vuelta. Claro, porque hay una cosa que sucede ahí. Siempre sucede ahí. Y ahora estoy viviendo con Alita Menéndez, que para que me haga como eso de sparring también. Claro, claro. Que es donde crece, ¿no? Siempre necesitas la mirada del otro. Exacto. Esa persona que te va, que te escucha y lo respira con vos. Y estás en ese proceso de ir por la casa, bañándote, cocinando. Insoportable. Y el otro día lo hice medio sentada. Así que fue el partido Uruguay. No. Y el coco me miraba en casa. ¡Ay, coco! ¡Es bueno! Claro. También atomizando, ¿viste? O tirando alguna cosa a ver qué pasa. O vas a la cocina y volvés. Ya se me ocurrió una cosa. Fíjate que esto con esto... Claro, también es difícil de... Bueno, mostrame ir a la cara de la otra persona. Decir, no quiero desalentar. Pero el coco en eso es muy... Claro, tiene una mirada distinta, diferente, ¿no? Exacto. Es un tipo, aparte, que le gusta mucho ir a consola en las veces que estamos actuando. Ah, sí. Claro, entonces está buenísimo porque lo ves desde ahí, siempre suma. Está de más. Qué lindo. Qué de más. Qué bien, contenta con ese monólogo. ¡Ay, nerviosa! Ahora estoy toda transpirada ya. No. Manu, ¿y televisión no está ni ahí o tenés ganas? Estoy... Bueno, en... Sí, quiero encontrar la mejor forma de estar. Porque hay otras cosas que me empezaron a interesar mucho y empecé a prepararme. Me trajo una consultora que se llama Gema en la parte de comunicación. Y aprendiendo junto a ella, en esto de la comunicación, que también me río mucho, he ido profundizando en el impacto que tiene la comunicación y en cómo puedo también aportar yo desde otros lugares. Y que el humor también esté a ese servicio. Pero ir conociendo nuevas facetas mías, que hasta ahora no las descubrí o no las dejé salir y capaz que me dejé llevar. Y mientras aprendo, me abro a esa posibilidad. Sé que cuando surja va a estar desde ese lugar. Algo copado. Claro, sin la exigencia también de que sea algo 100% humorístico o desde la labor humorística que siempre sale. Pero también abriéndome a otras posibilidades, encontrando esa voz para compartir. Es un medio maravilloso, obvio, que siempre está... Que tiene un impacto divino. Siempre volvemos acá para compartir nuestras cosas. Llegamos a más gente con la televisión. Entonces, encontrar el lugar para yo hacerme cargo bien de estar ahí desde esa forma y seguro va a aparecer. Y con las redes, ¿cómo se dice? ¿Activa con el tema de las redes? Sí, me cuesta. También hice como un proceso de bajar porque también estaba como muy pendiente. Agarré el emoji, la aplicación y la corrí más atrás en el celular. Eso fue un buen movimiento para no estar tanto mirándola. Claro. La saqué y la corrí más atrás. Porque a veces estaba mucho rato o subiendo. Y ahora perdés más tiempo y venía a buscarla. Claro, entonces sí, pero voy menos. Pero no la tenés a mano. No, claro. Probálo, probálo, corazoncito. Claro. Es como... Producción. Acaba de descubrir cuáles son los emojis de Jocas. A verlo. A verlo. Ah, me muero. Mirá, ahí lo tenemos. ¿Ese sí? La risa. Ese es muy bueno. Ay, le se lo ponen adelante. No, no te puedo creer. Es el que se ríe. Porque es así, él se ríe todo el tiempo. A ver, Marcelito. Dale, a ver qué más. No, ese es el que tenemos. ¿Cómo haces? Pensando en eso, creo que el mío es este. El mío, uno que me encanta es el de la cara así. Que tiene la boca tipo... Sí, todo al costado. O el del sudor también, ¿no? Sí, tal cual. Que puede ir para cualquier lado. Está bueno, está bueno. Pero qué bueno que, claro, como ha ido variando todo en este tiempo, tanto con el tema de la tecnología, la comunicación, el vínculo entre nosotros, también que eso te alimenta a la hora de hacer el monólogo también, ¿no? Obvio, obvio. Está todo el tiempo... Claro, si no nos reímos de ese plano mental también en el que estamos inmersos... Claro. Quedás loco. Es como un primer paso para aceptarlo también y para ver como... Cuando uno se ríe de algo, uno como que por un ratito está por encima de eso. Claro. ¡Ah, tecnología! No, y mediante el humor también te hace pensar en muchas cosas. Es una forma de entrarle. O en los procesos también. Es como el humor, por lo general, te permite entrar al aprendizaje quitándole cierta solemnidad que por momentos es excesiva. ¿Viste? A veces uno se pone en un lugar... Me pasaba mucho en el yoga, por ejemplo, que entrabas como desde ese terreno de... ¡Oh! ¿No? Como un canto gregoriano así. Y yo siempre pedía que el humor se manifieste para quitarle esa solemnidad que capaz que me lleva por un camino de autoexigencia o de entrar en una cosa que es impuesta y que el humor pila de veces entras en la reflexión de una forma distendida gracias a eso. A mí siempre me abre puertas el humor para distintos terrenos que ahí entrando con una buena risa se va. Y después empezar a ver qué pasa con esas risas porque a veces uno se ríe pero no está probando lo que está sucediendo. Claro. Pasa, por ejemplo, en los Oscars, el ejemplo más claro del otro día, se reía la gente y estaba... Sí, claro. Me río o no me río. De nerro porque no sé qué es... De incomodidad. Qué bueno, ¿no? Will Smith al principio como que se rió. La primera reacción de él fue risa. Es más, después del cachetoso pensé que como también se viniese... Claro. Y a veces entonces también en lo personal, en el camino personal es... Bueno, si hay una risa, no esperar la risa como primer gran paso de... Claro. De decir lo que uno tiene para dar. Claro. Claro. Y esté la risa o no, si está divino. Siempre es lindo hacer reír. Y después, a veces esa risa es pan para hoy, hambre para mañana, ¿viste? Como que también como empezar a interpretar distintas risas. Manu, volviendo al show del 13... Es el 13 de abril, ¿no? Sí. ¿Cómo se consiguen las entradas? Las entradas están en... En Ticantel. Exacto. Bien. Acá. Lo único, no te podés olvidar. No, está bien, pero bueno. No te podés olvidar. No te podés olvidar. No te podés olvidar. ¿Cómo va a ir la gente a comprar? En la boletería del Soberio está también. No le digas que va a ir así, pues ella me conoce más que vos. Y sabe cómo soy. Yo te conozco desde muy pequeña. A ver. La conozco... Fiesta de 15, ¿no estabas? Ay, buscá las fotos. Ay, me va a ir a tipo él, no quiero entrar ahí. Están los todos. Yo no tengo una foto de ese momento que la encontré otro día, que estoy con Callejas y miglionico. ¿Y Carlito Díaz? No me hables de ese tema. No quiero hablar de eso. Qué maravilla. ¿En serio? Pero y Jocas... ¿Qué pasa que Jocas, de verdad, te sacó a bailar? ¿Fue con baile? ¿Fue con baile? Jocas me habría sacado a bailar. Sí, había baile. Y supiera. Muy bueno siempre fue. Mi referencia de Jocas es muy bueno. Muy querido por mi madre. De los preferidos, así. De verdad. Y no, estoy reencontrándome con esta faceta pendenciera que tiene acá. En realidad es nueva para mí. Para mi familia es nueva. Mi hermano está mirando esto, también se va a nosotras. ¿Cómo está tu familia? ¿Bien? Bien, divinos. Bueno, mi hermano también. Sobrinos, demás. Sí, siempre. Ay, divinos enormes. Enormes. Pero ya creo que también empiezan a disfrutar de ir a ver los shows de otro lugar porque ya están más grandes. Mi hermano siempre te manda mensajes. Le manda saludos siempre. Le mandamos un beso. Un fenómeno. Chao. Al moro. Divino. Qué lindo. Gracias por este... Gracias. No, no.